Sí, sí, hemos llegado a un consenso dentro de todo el esquema peronista y el único candidato por el peronismo a intendente va a ser mi persona con el apoyo de la mayoría, si no de todos y por supuesto que las aspiraciones de muchos compañeros son muy válidas y entonces se ha decidido que se conformen tres listas de concejales que acompañen a la candidatura de Juan Pablo Sánchez Intendente pero todo en un marco de respeto porque vamos a trabajar con todos los candidatos en todos los actos y reuniones que tengamos a lo largo y ancho del Distrito de Santa María así que también es una prueba para mí para mostrar cómo se puede trabajar realmente en política con respeto, con seriedad y llevando el mensaje que le queremos llevar al resto de los vecinos de Santa María La participación de la mujer es fundamental en estos tiempos ya que las tres listas llevan como precandidatas mujeres Sí, por supuesto que ahora ya a partir de la ley de igualdad de género y demás han ganado el lugar que se merecían hace muchísimo tiempo y que se merecían desde siempre y bueno, ojalá que eso sirva para que las cosas mejoren, para que todo se desarrolle como corresponde y a mí me ha tocado ser integrante del Consejo Deliberante y en su momento eran cuatro mujeres y tres varones y bueno, hemos trabajado de la mejor manera así que las expectativas son las mejores Intendente, ¿qué espera de esta campaña? Y la verdad que nosotros proponemos una campaña limpia, una campaña respetuosa La idea es salirle a contar a la gente cuáles son los proyectos que hemos desarrollado si todavía no se han enterado a través de los medios de prensa o las redes sociales a contarle al resto de la comunidad cómo hemos trabajado en estos tres en estos apenas tres años y medio de gobierno municipal y también los proyectos que ya están a un paso de iniciarse, concretarse en el futuro los proyectos que están gestionados en Nación, que realmente por primera vez alguien se ha ocupado de temas puntuales de Santa María y que claramente necesitamos una respuesta concreta del gobierno nacional Entonces ahí también están las aspiraciones válidas que si en estos cuatro años no se ha dado una planta de tratamiento de líquidos cloacales o de residuos sólidos urbanos para nuestra Santa María a nivel nacional ojalá que un cambio de gobierno genere esa situación Esas son las expectativas que uno tiene con el cambio de autoridades a nivel nacional En definitiva, no vamos a ensuciar ninguna pared no vamos a ensuciar ningún poste de luz ni nada porque imagínense qué contradictorio sería si todos los días estamos trabajando para mantener a nuestra ciudad limpia y en las mejores condiciones vamos a ir a ensuciar por un par de meses de política, jamás vamos a trabajar de otra manera y bueno, ojalá que esto se imite y realmente pasadas las elecciones volvamos a acomodarnos y que la comunidad decida quién va a conducir los destinos de Santa María en los próximos cuatro años ¿Qué opinión le merece la candidatura de Raúl Jalil a la gobernación? Bueno, la mejor porque la verdad que a partir del gesto y de la elección que nos ha dado la gobernadora siendo la persona que más mide en toda la provincia y con las mejores aspiraciones para ser la candidata gobernadora haya dado lugar a otro dirigente de importancia sabemos cómo ha trabajado Raúl Jalil en la capital ya la capital de nuestra provincia, San Fernando del Valle de Catamarca no ha quedado como las últimas de lo que realmente era en su momento y la ha transformado a la ciudad, urbanizado los barrios es increíble cómo ha crecido también la ciudad capital bueno, ese ejemplo con el apoyo de la gobernadora con el apoyo de los intendentes vamos a llevarlo y a materializarlo tanto acá en Santa María como en toda la provincia de la mano de Raúl Jalil lo bueno para Santa María es que quien les habla tiene una excelente relación y eso puede ser muy favorable ¿no?